Juanito, la Quinta Brigada está esperando por tu punteo, por favor, si fueras tan amable porque voy a cantar una canción de algo de mí que me parece que es hoy día fundamental el compromiso que pasen los años y sigamos al lado de la persona que amamos y queremos es súper difícil, claro, a veces los curas con buena intención nos dicen vayan con la paz del Señor, pero como ellos son solteros no cachan que la pega es heavy pero hay que hacer la pega diariamente o por lo menos tres o dos veces a la semana y si no pueden hay medicamentos, pero esta canción habla sobre el compromiso de la pareja y las quiero cantar con mucho cariño porque amo esta canción Maestro, cuando quiera Dicen Dicen Que yo soy medio loco por tu amor Que no haces otra cosa que pensar en mí Que bendición eso dicen De nosotros dos Dicen 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 Que perdimos la vergüenza para amar Que no es normal nuestra manera De mirar Que bendición eso dicen Dicen De nosotros dos Es envidia Lo que siente la gente es envidia porque no sabe amar Declarar que no es sano, que te tome la mano y te quiera besar Es envidia lo que siente la gente, es envidia porque no sabe amar Declarar que no es sano, que te tome la mano Y te quiera besar Es envidia lo que siente la gente, es envidia porque no sabe amar Declarar que no es sano, que te tome la mano Y te quiera besar Es su pise Y te quiera besar Y te quiera besar Y te quiera besar